El Estado no solo mata a los niños al nacer por falta de insumos, sino también los mata civilmente porque no les garantiza el documento de identificación. Entonces eso implica una doble vulneración para los niños. Tenemos que reconocer que tenemos un problema gravísimo de identificación de niños, de acceso a documentos de identidad, a cédula, a pasaporte, que no solo está afectando a los niños, sino también está afectando a los adultos. Se tiene una gran población de niños sin identificación, que están en el exterior y no tienen acceso a sus documentos de identidad, como es la cédula. Un aumento de 2.200% en el cobro de la tasa. Esa ley lo que hace es un obstáculo económico para el acceso a la identificación de los niños. Porque nos cuesta mucho entender cómo puede haber campañas, cómo puede haber recursos para garantizar el carnet de la patria, y no hay recursos suficientes para poder garantizar el acceso a la cédula de identidad, que es el único documento de identificación válido en el país.